Estoy muy triste por eso, muy triste porque hablé mucho con Ricardo. Tratamos de todo, la gente del club, los compañeros, los jugadores, nosotros, el cuerpo técnico, nos acercamos para tratar de ayudarlo en lo que podíamos para que él pueda volver a jugar al fútbol y estar bien. Lamentablemente no pudimos, él no pudo. Pero ojalá que podamos también ahora ayudarlo para que él pueda hacer una recuperación, primero como persona, como ser humano y como hombre de bien y después que él siga jugando al fútbol.